Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. Estoy bailando, estoy bailando en su carnaval. 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 Bebiendo de su popa, probando su suerte al azar. Saliendo de sus trupos, su presa dejará escapar. El jugo de su fruta, jugoso manjar que se ofrecerá. Banquete encantador que provoca todo paladar. Gozando de su piel morena. Estoy bailando, estoy bailando en su carnaval. 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 Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera.